¡Suscríbete al canal! Gracias chicos. Gracias. ¡Fuerza! 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 El domingo, ahí está, claro. Esperamos el domingo. Excelente. ¡Sí! ...por una izquierda como la de Vázquez, Lula... ...igual, negativamente... ...muy buenos días de nuevo. ¡El que despierta emociones! ¡El que es capaz! Hay un hermoso presente floral de parte de una niña. ...al compatriota Fernando Lugo Méndez. ¿Se siente? ¡Se siente habilido! ¡Siente al Congreso de la Nación! ¡Su mensaje a todos los paraguayos! ¡Que Fernando Lugo y Federico! ¡No le pido! ¡Toma! 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 ¡Beto, el 7! ¡Pedimos la acción! ...muchas personas no están decididas, seguramente... ...y uniones... ...alguien para hacer la larga... ...esenciales... ...pero, Maduro... ...y satisfacción de estar acá... ... ... ...mejado... ...deicioso, mieszPOS, querida... ...